Él sabía que yo era judío. Lo respetaba con gran delicadeza. Estoy seguro que se hubiera alegrado enormemente si me hubiese convertido al catolicismo, pero él sabía que eso no iba a ocurrir. De todas formas, como yo siempre llegaba aquí en diciembre, íbamos juntos todos los días a la novena de la Inmaculada en la catedral. Así me gané la reputación de ser muy novenero. Íbamos juntos y me preguntaba qué me parecía, pero al mismo tiempo nunca me presionó. En una ocasión me confesó que había hablado con un sacerdote sobre mí y que éste le había dicho que mi única obligación era ser un buen judío. Y yo le dije, lo intentaré. Y recuerdo pues eso, ¿no? Que los domingos, por ejemplo, que nos llevaba a que la acompañáramos a sitios. Y yo recuerdo cómo nos hacíamos ilusión, pues a lo mejor venir aquí a la clínica y nos esperábamos fuera. Y luego pues pasábamos, íbamos a Pamplona, iba a ver a alguien. Y me acuerdo, por ejemplo, pues que aprovechaba para hacer la visita, ¿no? Y nos entrábamos con él a una iglesia, hacíamos la visita, se recogía mucho, ¿no? En un momento, ¿no? En un momento era capaz de recogerse y en un momento volvía otra vez a la normalidad, a llevarnos de aquí para allá. Era un trabajador infatigable. Su jornada de trabajo empezaba habitualmente a las siete y media, a las ocho, y esto después de haber oído misa. La jornada de trabajo también raramente la terminaba antes de las nueve de la noche. Y esto lo motivaba, o dejar terminados todos los planes, informes que había ido preparando a lo largo del día, o hacer una última visita a los enfermos. Su esposa decía para darles las buenas noches antes de irse a dormir, pero en realidad era para acepcionarse de que los dejaba en buenas condiciones. Yo les solía decir, ¿a ti te pasa con los enfermos? Como a mí cuando los niños eran pequeños. Que antes de ir a la cama les tenía que remeter la ropa y tal y cual. Y te pasa lo mismo. Como profesor también se preocupaba de los estudiantes. Y yo diría que los quería como si fuesen sus hijos. Que los quería así, como si fuesen sus hijos. Y se preocupara de ellos en todos los aspectos. Por una parte procuraba cuidar las clases, prepararlas. Y como no tenía tiempo muchas veces, pues tenía que robar el tiempo de su descanso escaso, por las noches o las horas que fuese, para preparar la clase. Pero quería dar una clase en que se pudiera volcar toda su experiencia, toda su ciencia y todos sus conocimientos. Y claro, cuando veía algo que estaba mal hecho, o fue de parte de la responsabilidad, o lo que sea, pues le hería mucho. Y claro, su reacción pues era tremenda. Ahora, después si se daba cuenta que se había hecho mal, o que había sido desproporcionado, que a lo mejor, pues, pedía perdón. Yo, lo que recuerdo, me dudaba de su infinita capacidad de rectificar, y sobre todo, de aprender de los errores, cosa que evidentemente no es fácil, pero que en él era también espontánea, debido a esa humildad intelectual que tenía, que le llevaba a reconocer las cosas como son, y a no querer interpretar. En 1980 llega la edad de su jubilación, aunque seguirá activo como presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra, por la que hará gestiones hasta el final de su vida. El 13 de octubre de 1984, la universidad le dedica un justo homenaje a su entrega a la Facultad de Medicina y a la Clínica Universitaria. Ese día todos tienen presente el ejemplo que ha dejado su vida de ingente trabajo, casi sin horas de descanso. Ha sido una vida entregada a la ciencia médica y a su familia, sencillamente, sin alardes, pero informada de un gran sentido cristiano, con una gran dimensión sobrenatural, que ha llenado toda su actividad. ¿Qué explicaciones, cómo explicaba don Eduardo lo que era la universidad? Yo diría que en cada gestión don Eduardo se entregaba, no daba excesivas explicaciones, era él el que se estaba dando al amigo. Entonces el amigo reaccionaba siempre con muchísimo cariño hacia don Eduardo y, por añadidura, lógicamente con gran generosidad hacia la universidad. Nunca bajó en su ritmo e intensidad de cariño por una persona por el hecho de que económicamente, en un momento determinado, no le pudiera realmente satisfacer los deseos lógicos de don Eduardo hacia la universidad. Don Eduardo manifestaba permanentemente su cariño por él, seguía con la misma intensidad de trato, sabía incluso, yo diría, que saber corresponder con exceso a esas cuestiones negativas en cada momento, sabía en definitiva devolver bien por, en este caso, una incomprensión a la pregunta o a la propuesta que don Eduardo le había realizado. Él quería a todo el mundo, los tenía a todos los que se encontraban, los conocía, todos sus conocidos eran amigos suyos, los tenía él personalmente como amigos. En este aspecto, hay que decir que, es que había muchísimas cartas, el epistolario de don Eduardo es un epistolario que debe ser inmenso. Y recuerdo, entre otras cosas, bueno, es que todas las cartas, cuando no es que llegaron a mis manos alguna vez, eran cartas personales, no eran en serie, eran absolutamente singulares, y diciéndole cosas que le salían a él del corazón, y que el que lo recibía, pues se sentía tremendamente querido, y tremendamente atendido como persona. La enfermedad de Eduardo viene silenciosamente, y es aceptada con la misma naturalidad que todos los acontecimientos de su vida. Eduardo sigue siendo él mismo hasta el momento de su muerte, en la mañana del 20 de mayo de 1985. ¡Gracias!